A raíz, motivo por el cual enviaron cartas a John Kerry y se envió comisiones a Honduras. Han suspendido la ayuda para la reparación de aviones, han suspendido la ayuda prácticamente militar para Honduras. Nuestros compañeros que están en este momento desde casa de gobierno verificando el punto exacto donde don Juan Orlando Hernández hoy ha tenido reacción inmediata. Lo sentimos un tanto molesto, incómodo, pero quizás lo podemos calificar como un hombre un poco desesperado por las medidas que se están tomando. También tendremos las reacciones diversas de los otros sectores relacionados con los derechos humanos, también relacionados con la militarización en el país. Inmediatamente, Juan Orlando Hernández, presidente del Poder Ejecutivo en Honduras, reacciona así a esta decisión estadounidense. Adelante. Y no quieren contribuir, cuando muchos de ellos son parte del problema, y vamos a dar justicia tarde o temprano. Pero hoy es el momento, hondureños y hondureñas, de no dar un paso atrás, sino por el contrario, para adelante, a recuperar la paz y la tranquilidad. Y habrá reacciones, hoy y mañana. No sabíamos qué iba a ocurrir, pero siento que hay, en este momento, un sentimiento del pueblo hondureño de unidad por recuperar ese bien tan preciado que prácticamente llegamos a perderlo en algún momento. Y hoy la sociedad hondureña no debe olvidar jamás que cuando las instituciones, como la policía, como fuerzas armadas, como todo el aparato de seguridad y de justicia, se descuidan las sociedades fracasas. La historia condenará a todos aquellos que se olvidaron que la policía nacional era un instrumento importante para ser un país digno. Lamenté mucho cuando miré a la policía prácticamente sin equipo, sin uniformes, sin chalecos, sin vehículos, sin seguros, olvidados por completo. Y eso no debe volver a ocurrir. Porque son seres humanos que tienen como visión, inclusive, brindar su vida por el resto de nosotros, los hondureños. Y policías, y familiares y amigos de los policías, mientras su servidor sea presidente, ustedes tendrán toda la logística necesaria para que cumplan su misión. De igual manera, sentí mucha tristeza, la irresponsabilidad en que se había caído al prácticamente abandonar el reequipamiento de otra institución noble que goza de mucho cariño del pueblo hondureño como las Fuerzas Armadas. ¿Cómo se olvidó el apoyo al Poder Judicial? ¿Cómo no se entendió que era el problema de semejante dimensión que había que crear un nuevo modelo de justicia para proteger a jueces y a fiscales que también son amenazados día a día? Hoy por eso le agradezco al pueblo hondureño que paga la tasa de seguridad. y le agradezco a los cooperantes y a los países amigos que están contribuyendo con esta lucha. Claro, unos deberían de ayudar más que otros, pero allá sus conciencias. Mientras tanto, Honduras nos podrán ver pequeños, nos podrán ver pobres, pero somos un pueblo digno que vamos a salir adelante al costo que sea necesario. Imagínense ustedes funcionarios allá en Estados Unidos amenazando con que no nos van a permitir repotenciar la flota que en algún momento adquirimos de ellos. Siento que las cosas tienen que estar claras, señora embajadora, claras como el agua. O nos están ayudando o no nos van a seguir ayudando, pero es bueno saberlo con claridad. porque buena parte del problema que Honduras tiene en delincuencia es a raíz del tráfico de drogas porque allá en el norte lo consumen y en el sur lo producen. Sé que no es el caso suyo porque usted conoce bien nuestra realidad. Sé que no es el caso del jefe del comando sur que vino hace poco y lo cito textualmente. dijo es impresionante el compromiso y el resultado que Honduras ha logrado. pero tampoco voy a esconder que existen funcionarios allá que no entienden nuestra realidad. Pero es bueno tener claridad como lo tenemos con Colombia, como lo tenemos con México, los países de Mesoamérica que hemos sufrido la mayor cantidad de muertes en esta década a raíz de ese problema. y la vida no es fácil pero no nos podemos detenernos tampoco solo a lamentar. Juan Orlando Hernández presidente del ejecutivo. Doña está arrecho el gobernador Juan Orlando Hernández se parece a un norieguita se acuerdan de Antonio Noriega que se lo llevaron preso para Estados Unidos así está igualito ahora de fanfarrón de gruñón diciéndole que somos pequeños pero podemos enfrentarnos a Estados Unidos después que han andado de rodillas por aquí y violando los derechos humanos y comprando aviones de lujo quitando las instituciones asaltando el instituto del seguro social haciendo lo que les da la gana pagando prensa para engañar al pueblo hondureño y ahora que sienten pasos de animal grandes si son lloretas así que no gobernador Juan Orlando Hernández no engañas a nadie el mundo ya no es como cuando Roberto Micheletti estuvo en aquel primer golpe de estado ahora las cosas se saben inmediatamente en el mundo y tú participaste en esto estas son las consecuencias sufre porque lo que quiere ese dinero para tú Hilda Hernández y demás con pinches malversar ese dinero y que el pueblo siga hundiéndose felicito a los 108 congresistas de los estados unidos a la SOA watch a la red solidaria con honduras y a todas las organizaciones tanto dentro como fuera de honduras que hacen posible que la realidad de honduras se sepa en el mundo soy Roberto Quesada gracias gracias